El dólar volvió a bajar y cerró a 38 pesos con 32 centavos. Tras la intervención del Banco Central en la venta de dólares, la divisa estadounidense cayó por segundo día consecutivo y bajó casi un peso respecto al miércoles. En el mayorista, la moneda también bajó y cerró a 37 pesos con 42 centavos. Mollano, Macri tiene ganas de rajarse. El jefe de camioneros lanzó duras críticas contra el presidente en una reunión junto a intendentes del Partido Justicialista. El gremialista dijo que Macri está desorientado, incómodo y que es un instrumento de poder. Además, afirmó que acompañará el paro convocado por la CGT para el 25 de septiembre. Bueno, se vive una gran conmoción en Brasil porque, como te contábamos recién en nuestro expreso de noticias, apuñalaron al candidato presidencial, Jair Bolsonaro. De esto vamos a hablar con Ine Capdevila, que está aquí con nosotros. Hola, Elia, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, contarle a todos de quién estamos hablando, este hombre, estas imágenes fuertísimas que estamos viendo en este momento. Exactamente. ¿Qué sucedieron en el día de hoy en Brasil? Este señor que vemos acá, mientras es apuñalado y cae, es Jair Bolsonaro. Es el líder de las encuestas para la presidencia de Brasil hoy, sin Lula. Sin Lula. Acordate que el viernes pasado la Corte dijo, Lula no puede ser candidato. La Corte Suprema dijo, Lula no puede ser candidato. La candidatura de Lula, por lo tanto, ha sido hecha a un lado. Queda liderando las encuestas Jair Bolsonaro. ¿De dónde viene Jair Bolsonaro? ¿De dónde viene? Bien. Es un ex capitán del ejército. Sí. Ultra católico. Es también un diputado federal por un partido muy chiquito que se llama el Partido Social Liberal. Sí. Bien, eso no dice mucho. Hay otros datos que hablan bastante de él y que lo convierten en el candidato más polémico que tuvo en las últimas décadas Brasil. A ver. Es de ultraderecha. Sí. Absolutamente homofóbico. Tiene una tendencia bastante marcada a tratar a la mujer como un ser inferior. Es racista, ha dicho, ha hablado pestes de los ciudadanos negros de Brasil. Lo define todo un extremismo, no solo político, sino social y religioso. Claro. Y eso también lo hace atractivo para una porción del electorado brasileño. Más allá de esto, se ubica entonces como primer candidato en unas elecciones que son en un mes, nada más, Inés. Exactamente. El 7 de octubre. Próximo, sí. Un mes y un día. Exacto. ¿Qué sucede con Bolsonaro? Claro, él lidera las encuestas, 22%, pero hay segunda vuelta en Brasil. Él llegaría bien a la primera vuelta y pasaría a la segunda vuelta, pero en segunda vuelta se dice que todos los otros partidos se aliarían para impedir que Jair Bolsonaro llegue a la presidencia. Brasil está muy golpeado económicamente, está muy golpeado política y socialmente, porque el lavallato, la recesión que hizo reducir la economía en un 8% en dos o tres años, toda la efervescencia social de Brasil, hacen que hoy sea un país absolutamente impredecible. Absolutamente impredecible y ahora seguimos... Si él es presidente va a ser bastante peor. Claro, aún peor. Ahora, ahora seguimos con el análisis de Bolsonaro en términos políticos, lo que significa este candidato para Brasil, para estas elecciones que están tan cerquitas, pero esta imagen es realmente impactante. Estremecedora, sí. Es estremecedora. Sí. Este hombre estaba allí... Estaba haciendo campaña en una pequeña ciudad de Vinas Gerais, que es un estado muy rico de Brasil, que la ciudad se llama Juiz de Fora. Vos lo ves bastante libre de seguridad, ¿no? Sí, claro. Y él suele aparecer así, rodeado de gente, por lo general hombres, muy fervorosos, que lo abrazan y que realmente quieren estar a su lado. Estaba, sin embargo, rodeado de guardias. La policía federal brasileña es la encargada de vigilarlo. Él pidió a guardia extra, pero aún así un personaje, una persona de 40 años, un desempleado del mismo estado de Vinas Gerais, que en las redes sociales solía postear mensajes contrarios a Bolsonaro, sobre todo cuestionándole su militarismo y su apoyo a la dictadura brasileña, lo detuvieron. Se llama algo así como Adelio, bispo de Oliveira, 40 años. Ahora, no confirmo a la policía federal brasileña que fuera él el atacante. Que fuera él el atacante. Lo cierto es... Es el sospechoso, por lo general. Ahí estamos viendo el momento en que lo apuñalan y el momento en que retiran el cuchillo. Exacto. Uno ve que se trata de un cuchillo de gran porte. Y no se ve bien, pero hay ciertas fotos en la Home de la Nación que se muestra cómo los guardias que están alrededor, medio camuflados, lo atrapan a este hombre y lo sacan así, lo retiran. Ah, lo atrapan en el momento en que termina apuñalarlo. Sí, en el momento que termina apuñalarlo, se ve un brazo que le está retirando el brazo con el arma. Claro. Ahí lo vemos cuando él se toma el abdomen. Son imágenes que están dando vuelta al mundo hoy, porque Brasil es una de las 10 mayores economías del mundo hoy. Es un país que no solo es esencial para América Latina, sino también en el G20, en el hemisferio Sur. Es verdaderamente conmocionante a todo nivel para Brasil. Ahora, Ine, desde O Globo están diciendo que ha sido apuñalado y que le han perforado el hígado. Es medio confuso todo, Helio. ¿Por qué? En un primer momento, dos de los hijos de Jair Bolsonaro, que también son políticos, salieron a decir que era una herida superficial. Superficial. Exactamente. Y la propia Policía Federal dijo que era muy probable que esta noche Jair Bolsonaro estuviera de vuelta en su casa. Ahora bien, hace un ratito, O Globo, que es la mayor cadena de noticias de Brasil, dijo que está siendo operado en este momento por una perforación grave en el hígado. Así que hay que esperar y ver qué sucede con Jair Bolsonaro. Claro. Hay que esperar entonces realmente a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que esta imagen conmociona. La conmociona por lo que significa, no solamente por lo que significa él, sino porque es un candidato presidencial. Y por la violencia. Y por el nivel de violencia que se vive tal cual en la calle. Hacía mucho que no se vivía en América Latina un ataque similar contra un candidato con tanta potencia y con algunas posibilidades de llegar a la presidencia y más, en el país más importante de América Latina. Claro, bueno, que reiteramos. Y ahora sí, vamos a meternos nuevamente en el análisis político de este hombre, Bolsonaro, ultraderechista. Nos lo explicaba recién muy bien Inescap de Vila. Un hombre que ha generado entonces también apoyos en Brasil, pero por el otro lado... Muchos rechazos. Muchísimos rechazos, ¿no? Muchos rechazos, sí. Vos hablabas de una intención de voto del 22%, pero ¿se sabe cuál es su imagen negativa? Porque esto también pesa mucho. Sí, es una excelente pregunta. Porque si bien él creció en la última semana unos puntos, vos me decías, pero yo vi que tenía 19% de intención de voto. En las últimas semanas creció tres puntos, al igual que otros candidatos. Al salir Lula de la carrera, subieron todos. Pero Jair Bolsonaro tiene algo que los otros no tienen y que va en contra de él, que es un 44% de rechazo entre los brasileños. Un 44% que hace unos 10, 15 días era del 39%. Imagínate, ¿cómo subió? Cinco puntos. Mirá. Sube mucho. Porque si bien es un candidato que en la base electoral, como Donald Trump, lo aman. ¿Sabés cuál es el segundo nombre de Jair Bolsonaro? Jair Mesías. Mirá. Bueno, él tiene algo de ese mesianismo. Él cree que es el único que puede solucionar los problemas de Brasil. Claro. Que sus soluciones son las que van a enderezar los rumbos políticos, sociales y económicos de Brasil. Está convencidísimo y su base electoral también. Esa es una base electoral del 15%. Súmale un 7% de personas que se le acercan porque no le gustan los otros candidatos. Claro. Por descarte. Exacto. Pero después tenés un 44% de brasileños, sobre todo las mujeres. Claro. Ahí está el mayor núcleo de rechazo Jair Bolsonaro. Por esto que decías vos, claro. Por cómo trata y en qué lugar pone a la mujer, ¿no? Hay una expresión que en algún momento, en alguna de las notas, relató Alberto Mendariz, corresponsal de La Nación en Brasil. Le dijo a otra diputada del Congreso brasileño, en algún momento, que estaban debatiendo muy fervorosamente, le dijo, usted es tan fea que debería ser violada o algo así. Ah, claro. A una diputada petista que le dijo, no, usted es tan fea que ni siquiera... Ah, ni siquiera podría ser violada. Merecería ser violada. Sí, sí, sí. Una cosa terrible. Atroz. Ese es el nivel de radicalismo de Jair Bolsonaro. Pero ojo, hay una base electoral. Como hay una base electoral en Estados Unidos, o en Francia, o en Austria, o en Holanda, o en Hungría, que hoy se identifica con esos rasgos en los candidatos. Claro, claro. Extremos. Y hay que prestar mucha atención al crecimiento de este tipo de candidatos. Vos, hace un rato mencionabas a Donald Trump, ¿no? Y hay mucha gente que los asemeja. Sí, volviendo a Alberto Mendariz, él hizo una muy buena nota hace un tiempo que lo asemejaba con Donald Trump y con Marine Le Pen. ¿Por qué? Con Donald Trump lo asemeja a esto de lo que hablamos. Él se cree que es la única persona capaz de resolver los problemas estructurales y epidérmicos de Brasil. No hay nadie más. Lo mismo decía Donald Trump. Solo yo puedo hacerlo. Sí. Bien. Eso. Y también, digamos, el matiz ideológico. Esto de rechazar todo lo que no es puro brasileño. La inmigración, tienen la misma postura con la inmigración. Lo peligroso es eso, sí. Tienen una inclinación religiosa que a veces no sabe si es electoral o genuina, pero muy marcada. El trato con las mujeres, en todo se asemeja. Ahora, en lo que probablemente sea su estrategia política y el resultado de su estrategia política, se parece más al Marine Le Pen. ¿Qué pasó con Marine Le Pen hace un año en Francia? Marine Le Pen era una de las candidatas que iba a arrasar en Francia. Pasó a la segunda vuelta con Emmanuel Macron. Ahora bien, todos los partidos, salvo la ultraizquierda, se juntaron y dijeron, Macron tiene que ser el presidente de Francia para evitar que llegue Le Pen. Lo mismo es muy probable que haga... Que suceda aquí. Hay que ver también, Elio, cómo cambian las cosas después de hoy. Bueno, y ahí está muy bien esto que estás diciendo, porque uno se pregunta, cuando ve algo que genera semejante conmoción en Brasil, ¿cómo le jugará esto? La solidaridad electoral suele jugar siempre a favor. Del candidato atacado, que en este caso, por ejemplo, hoy subió la bolsa. Un 1,46 el bovespa, la bolsa de San Pablo. ¿Qué significa eso? Bien, no es tan fácil de leer, pero lo que explicaban a primera, o sea, poco después, habrá tiempo para el análisis más profundo, poco después de cerrar la bolsa, los operadores decían, lo que sucedió es que los mercados esperan que Jair Bolsonaro ahora consite mucho más apoyo. ¡Epa! Claro, la ola solidaria. Claro. Consite más apoyo y eso haga que tenga más probabilidades de llegar a la presidencia. ¿Y qué pasa con Jair Bolsonaro? Es un ultra, es un ultraliberal también. Su ministro, su probable, él se van a la gloria de no saber nada de economía. Bueno. Él mismo. Pero dice que todo lo va a dejar en manos de Pablo Guedes, que es Pablo Guedes, que es su ministro de Economía, también un ultraliberal. Entonces, los mercados a eso no lo ven con malos ojos. Entonces, así explicaban hace un rato el aumento de la bolsa. Las reacciones fueron por todos lados de Brasil, obviamente de repudio a lo que sucedió. Claro, claro. Ahora, vos también mencionabas esta relación que tiene con las mujeres. Es un candidato al cual le costó mucho buscar un vice que lo acompañe en todo este trayecto. Y finalmente es una mujer o no? No, es un militar. Ah, pensé que era una mujer. Porque estuvo en su momento, ¿no? Quiso atraer a una candidata mujer, pero no lo logró. Finalmente es un militar. Es un militar. Ah, bueno. O sea que también ahí tampoco tiene la pata femenina que lo pueda acompañar. No, esa es la gran debilidad, lo que puede llegar a ser la gran debilidad electoral de Jair Bolsonaro. Las mujeres no hay forma de atraerlas. Subió un poquito su apoyo entre las mujeres en esta última encuesta que fue divulgada anoche, la que le dio 22% de aprobación. Pero la vez que subió ese apoyo también subió muchísimo el rechazo. Claro. Entonces eso es muy difícil, es muy difícil de revertir. Ahora hay que ver esto también, ¿no? Ahora, claro, esta solidaridad, este efecto solidario que vos mencionabas recién, después de ver un candidato recién apuñalado, ¿con qué tendrá que ver? ¿Solamente con esto, basta con verlo a él apuñalado? ¿O también cuando se sepa quién lo apuñaló? Si esa persona, por ejemplo, es un militante petista, ¿tendría otra incidencia? Yo, esto es todo análisis del momento. Yo lo que no creo es que haya ese tipo de solidaridad, de rechazo a aquel sector del cual proviene el atacante y una solidaridad electoral o ideológica con Bolsonaro. Lo que sí le va a dar a Bolsonaro esto es 24 horas de cobertura. Yair Bolsonaro proviene el... Brasil es un país súper extenso. Sí. Hay una amplísima porción del territorio que no es alcanzado ni por las redes sociales, ni por los diarios, ni por las redes, es alcanzada por la televisión. Sí. Bien, ¿cómo se divide la propaganda electoral en la televisión? Se divide en función del tamaño de los partidos. Mientras mayor y con más votos es el partido, más tiempo en la televisión tenés. Más espacio tenés. Más espacio tenés. Bien. Mientras menor sea, menos tiempo y espacio tenés. Yair Bolsonaro viene de un partido muy pequeñito. El Partido Social Liberal tiene nueve diputados en el Congreso, es re pequeñito. Bueno, entonces, él tiene muy poco... Muy poco espacio. Muy poco espacio. Si bien tiene cierto... Recaudó un poco más gracias a este avance en los sondeos, no tiene recursos ilimitados. Entonces, ¿qué sucede? Ese poco tiempo de televisión que tenía... Lo gana ahora con esto. Lo gana. 24 horas. Esto le garantiza al próximo fin de semana 24 horas de cobertura total. Que se va a hablar exclusivamente de él. Exclusivamente de él. Y que va a llegar a esos lugares donde no había llegado. A esos lugares donde nunca se... O sea, por ejemplo, el noreste brasileño, que es pobrísimo y donde el PT es el feudo del PT. Claro. Y ahí llega la tele. Ahí es fundamentalmente la penetración es la de la televisión. Va a hacerse visible, va a hacerse conocido. Claro. Hasta ahora era conocido. Es un candidato del interior brasileño, pero del interior rico brasileño. Del sur, de las ciudades medianas, de altos ingresos. Bueno, acá tenemos un tuit de El Hijo, de Jair Bolsonaro, que dice, desafortunadamente era más serio de lo que esperábamos. La perforación alcanzó parte del hígado, del pulmón y de la correa del intestino. Perdió mucha sangre, vino al hospital con la presión de 10-3, casi muerto, dice. Su condición ahora parece estabilizada. Ruega por favor. Bueno, parece que es más grave de lo que se ha dicho. Flavio Bolsonaro era quien había dicho, poco después, el ataque fue alrededor de las 4 de la tarde de acá. Poco después, unos 15 minutos después, Flavio anunció que lo habían atacado. Fue él quien dijo que era superficial la herida. Mirá, eso es lo que creyó evidentemente al comienzo. Pero bueno, aquí lo que está diciendo, entonces, no solamente hablamos ya de una perforación en el hígado, como hablaba Larredo Globo, sino también en el pulmón. En el pulmón y en los intestinos. Y parte de la correa de los intestinos, según lo que dice Flavio. Sí, obviamente que todo esto va a afectar en una campaña tan volátil, tan expuesta a tantos condicionamientos. O sea, el principal candidato hasta ahora está en prisión, acorralado por un escándalo de corrupción que también salpica a todos los otros partidos. Después, el segundo que es Bolsonaro, atacado por alguien que no sabemos bien por qué lo ataca y casi muerto que llega al hospital. La tercera es Marina Silva, es una candidata muy transparente con un montón de aprobación. Pero ¿qué sucede? No tiene estructura para gobernar. Y Brasil es un partido donde gobernado el Congreso por 35, perdón, un país donde hay 35 partidos en el Congreso. O sea, es la estructura que tenés que tener. Si no tenés estructura, no podés. Cuarto candidato, Ciro Gómez, de la centro izquierda. Es un hombre que concite el aporte de la centro izquierda, pero no lo podés dejar hablar porque a cada palabra que dice lanza un insulto. O sea, que peor. Quinto candidato, Geraldo Alcmin, de la centro derecha. Sí. Además, un poco el establishment está atrás de él. Está salpicado también por denuncias de corrupción. Entonces, no hay un candidato que esté libre, que pueda tirar la primera piedra. Claro. En ese escenario que suceda esto, le agrega una imprevisión, una volatilidad gigante. Es que hay más y estamos hablando de ese nivel de herida, que haya llegado casi muerto al hospital. Claro. Atención con esto. Miren, allí estamos viendo el cuchillo con el cual apuñalaron a Bolsonaro. Claro. Es como suponíamos y como veíamos en esta imagen en la cual se lo ve rápido porque es una acción rápida en el momento en que lo acuchillan. Uno supone que es un cuchillo de buen porte. Bueno, este es el tamaño. Este es exactamente el cuchillo con el cual lo han apuñalado al candidato. Pero ultraderechista, allí lo vemos. Es el momento en el cual él estaba saludando con la mano en alto. Sí, le da un puntazo. Suele ser acarreado en hombros. Todos los días lo ves en alguna foto siendo llevado en hombros por sus seguidores. Es muy fervoroso su contacto físico en campaña. El hijo está en este momento dando un comunicado. Siempre habla a través de las redes sociales. Dice, fue más grave de lo que esperábamos. Lo acaban de operar y su estado es delicado. Esto es información de último momento. Nos está llegando en este momento. Esto acaba de suceder. Estamos haciendo el análisis sobre la obra también. Evidentemente los primeros informes no dieron en el clavo. Y llegó en pésimo estado al hospital, claramente. Exactamente. Y bueno, evidentemente, como decía recién en el tuit, no solamente el daño está en el hígado, sino también en el pulmón y en parte de los intestinos. Lo han operado, pero su estado es delicado. Así que habrá que ver qué sucede en las próximas horas, que siempre son claves en situaciones como estas. Bueno, insistimos. Este es el cuchillo con el cual fue apuñalado Jair Bolsonaro. Bolsonaro, recién nos lo explicaba muy bien Inés Capdevila, es el candidato que tiene la mayor intención de voto ahora que Lula quedó fuera de carrera. Hasta ese momento, hasta la semana pasada, Lula tenía un 38, 40% de intención de voto y Bolsonaro 19. Claro. Ahora, como un Bolsonaro con 22% de intención de voto que vos mencionabas recién, Inés, y mencionando a todos los otros candidatos, el que está en Marina Silva en segundo lugar y así sucesivamente, ninguno con mucha proyección. No, ninguno tiene mucha proyección. Por eso son esenciales. La campaña en televisión empezó el viernes pasado, fines de agosto. Entonces, es esencial lo que suceda durante septiembre. Ese mes empieza a definir todo. Ahora, el periodo, las elecciones son el 7 de octubre, el balotaje, la segunda vuelta es el 28 de octubre. Esos 21 días son, es una batalla campal. La campaña se transforma en fuego, se incendia y todo se presta a, cualquier juego es legitimado. Ahora, hay que ver esto de nuevo. El estado en el que salga, el estado de salud en el que salga Bolsonaro de este ataque y cómo va reaccionando la sociedad brasileña. Son muy fuertes las imágenes, las imágenes, la televisión, lo que hablamos recién, llega a todo Brasil, cuando ves imágenes tan conmovedoras, tan conmocionantes, es muy probable que tenga un efecto electoral. Claro, y es cierto que el efecto solidario, más allá de todas las barbaridades que ha dicho y hecho de su campaña, o todas las posiciones duras que ha tenido en este tiempo, es cierto que ante momentos así, la sociedad se reúne en solidaridad. Y esa solidaridad tiene un coletazo electoral. Algo de esa solidaridad falta un mes, falta un montón. No, no se puede decir nada, ¿no? No, 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 es cierto. Por ejemplo, un mes antes de las elecciones de 2014, Marina Silva era la gran estrella de la campaña. Había muchas probabilidades de que Marina Silva destronara a Dilma Rousseff y se convirtiera en la nueva presidenta de Brasil. Eso un mes antes. Un mes antes. Pero las cosas... En la primera vuelta, Marina Silva ni siquiera salió segunda. Fue superada por Aesio Neve. Pero en aquel, ayúdame a hacer memoria, ¿en aquel momento sucedió algo particular? No, no sucedió. Lo que sucedió es lo que se llamó una campaña sucia, atroz, por parte del PT, porque qué pasa si eso sucedía. Marina Silva disputaba la base electoral del PT, porque también es de centro izquierda. Entonces, le robaba votos a Dilma, no le robaba votos a la centro derecha de Aesio Neve. Sí. Y por eso la disputa hasta ese momento era entre Marina y Dilma. Dilma, en lugar de atacar a Aesio Neve, antes de la primera vuelta, la atacó directamente. Claro. Todos los recursos del PT fueron a atacar a Marina. Marina es una política que pica un poco de ingenuidad. No sabe defenderse, también que no siempre tenés que apelar a esas tácticas sucias, pero no sabe defenderse y no tenía la estructura partidaria para hacer. Y ahí volvemos a ver la estructura que explicabas recién. La estructura en Brasil, un país tan extenso, tan diverso social y económicamente y geográficamente, necesitas estructura, necesitas penetración. ¿Por qué Temer es hoy presidente? Porque Temer es del PMDB, que es el partido con mayor alcance territorial de Brasil. Mirá. ¿Qué significa eso? Que su bancada en diputados es gigantesca. Claro. Entonces, sí, fue elegido por Dilma como vicepresidente precisamente por eso, porque le daba alcance territorial. Después de un juego de traiciones con Dilma, la sucedió después del juicio político contra la expresidenta y se transformó en el presidente porque estaba absolutamente avalado por su enorme bancada legislativa. Ahora, Ine, con todo el conocimiento que vos tenés de estos temas, ¿existe algún antecedente similar? Vos hace un ratito lo relatabas y parecía ciencia ficción. Estabas hablando de Brasil con un candidato a presidente con la mayor intención de voto preso. Ahora, ¿quién sigue...? ¿Existen antecedentes de campañas tan desquiciadas? Claro. No. Nada. No que yo recuerde. Nada. No que yo recuerde en el mundo. Claro. No en... Sí. Es absolutamente única. Es de película. Es... ¿Viste? Cuando hablábamos nosotros del caso de los cuadernos y uno lo transforma en una miniserie, por ahí es poco verosímil. Bueno, si uno transforma la campaña electoral brasileña también en una miniserie de Netflix, también sería poco verosímil. Ya era poco verosímil y esto le suma algo aún mayor, ¿no? Exacto. Y ojo, Helio, esto nos toca a nosotros también. Claro. Estamos en un momento en que los mercados emergentes estamos tambaleando. La Argentina es el que más tiembla. Sí. Por lejos. Ya lo vivimos a diario. Pero después vienen Sudáfrica, Turquía, Indonesia y Brasil. Brasil, ¿qué sucede? ¿Cuál es el riesgo como mercado emergente de Brasil? Lo que estaba asustando a los inversores globales. No sus cuentas, porque sus cuentas están más sólidas, que tienen muchísimas más reservas que nosotros. Va a crecer este año más que nosotros. Tienen menos inflación, menor desempleo y su déficit fiscal también es menor. ¿Pero qué sucede? ¿Cuál es el problema de Brasil? La incertidumbre política. Claro. Eso es lo que le hace temblar a Brasil como mercado emergente. Claro. Y eso suma al gran tembladera, al gran terremoto que son enciernes, que son hoy los mercados emergentes. Y que eso, esa desconfianza global se retroalimenta. Viste que el gobierno siempre habla de los problemas externos. Obviamente que ese es el problema externo. A ver, vamos a repasar un tuit de una asesora de Dilma Rousseff que dijo, Quien planta odio, recoge odio. El hechizo se volvió contra el hechicero. Sí. Bueno, después de... Felicitaciones por estimular la violencia, Jair Bolsonaro. Bueno. Vamos a encontrar mucho de esto, sí, tremendo. Tremendo tuit que les borró. Fuera de lugar. No, que después obviamente sacó de las redes sociales. Ah, lo borró a Brian. Cuando vio la reacción que tenían, ¿no? Claro, fue poco después del... Mira, 16-20. Esto estamos hablando fue alrededor de las 16. Claro, fue inmediatamente después de... Sí, fue desacertado. Totalmente desacertado. Por eso cuando vos decís, bueno, veremos a ver qué sucede en estas 24 horas, en estas 48 horas, no solamente con la salud de Bolsonaro, por supuesto, sino también en la reacción de cada uno de estos. Ojo, vemos esta asesora del PT, no sé quién es, no puedo identificarla. Asesora de Dilma. Sí, pero Fernando Haddad, que es el candidato a vicepresidente de Lula y que el probable sucesor en la fórmula presidencial, salió inmediatamente a repudiar, como todos los otros candidatos, a repudiar este acto de violencia. Obviamente que no podés esperar otra cosa de un candidato presidencial. No, porque supuestamente corresponde, ¿no? Sí. Sí, pero también es lo que vos decías, es muy importante ver cómo reacciona el resto de los partidos. Sí. No solo en las formalidades, también en el mensaje genuino que llevan a sus seguidores. Claro. ¿Vamos a permitir que esta violencia siga? Bueno, porque cuando hablas de mensajes genuino, es esto, en definitiva, esta asesora es lo que le salió al momento de ver esta situación, ¿no? Este, a Bolsonaro recién apuñalado. Sí, obviamente que Bolsonaro tiene un mensaje radical, es lo que describíamos. Eso no necesariamente nunca justifica la violencia. No, claro. Y tampoco celebrarla. Exacto. Bueno, sí, sí. Y acompañarla, ni mucho menos. Bueno, insistimos, para aquellos que se están sumando, aquí las imágenes que están viendo es de Jair Bolsonaro. Estamos hablando del candidato ultraderechista que hoy, y sin Lula en la contienda, está liderando las encuestas para las próximas elecciones el 7 de octubre. Estamos viendo el momento en el cual fue apuñalado. Bueno, Ine, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Helio. Muchas gracias. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quedate ahí.